Más te quiero cada día, estoy vivo enamorado desde que te vi. ¡Venga! ¡Sí! ¡Ay, bien, que hiciste en el cielo como lo quiero! Ya en la luna, ya en la luna, sin a mi amado. Pero, bella, yo te lo pido, si la que yo la voy a mandar, ya no quiero vivir solito, dime, ¿estás hablando? ¡Sí! ¡Bulería, bulería! ¡Ven, va! ¡Aportiós y go! ¡Bravísimo! Tremendo baile, tremendo final. ¿Qué tal la actuación? Ismael besa con cariño ahora a Michelle. Bravísimo, bravísimo Ismael, bravísimo Michelle. El comentario es de la maestra Morela Petrosi. Nos estamos acercando a paso rápido, a esta explosión de movimiento. Yo al final lo que quiero es pararme de esta silla y aplaudirlos, y que el puntaje sea lo secundario. Yo quiero que me conmuevan, que me emocionen, más allá de los pasos. Estuvo casi perfecto, pero yo creo que ustedes, Michelle, eres hermosa, eres perfecta. Ismael, estás muy, muy cerca. El 9 puede ser 9.1, 9.2, 9.3, hasta llegar al 10. Quiero ese 10 perfecto. Espero mucho de ti. Además, tienes el nombre de una persona muy querida, que es mi hermano. Voy a ser objetiva, pero es un nombre muy lindo. Bueno, me emocionaron, como Israel Galván diría, tienen aire, tienen duende. Pero creo que pueden darle un poquito más para tener la paleta perfecta. A la cuenta de 3, 2, 1, paletazo. 8, 8, Morela Petrosi. Sonríe y al público, ¿cuánto puso de puntaje en su aplicación de América Tébico? Vamos a ver, por Ismael, 9. 9, yo también lo hubiera puesto. Gracias, Ismael, a Rosa, gracias, Michelle. Una parejita que se las trae, pero un día estamos bien y mañana no sabemos. Las cosas cambian de un momento para otro. Por eso debemos vivir este momento como el único. Tantos escritos sobre eso como si fuera el último. Como abrazar este día, por extraño que te parezca el día. Nunca sabrás lo que puede pasar mañana. Y ese es el caso de Alessandra de Negri. Quien ha venido disfrutando tanto del gran show. Es la que ha ensayado 6 horas diarias. Yo se los contaba. Señoras y señores, demos el aplauso de bienvenida para Alessandra de Negri y Raúl Romero. Adelante. En esta novena gala, Gisela ingresa. Ahí está, mírenos. Alexandra de Negri, Raúl Romero en esta pista de la novena gala. ¡Placa bella! ¡Contenta de verte! ¡Pero apenada por lo que ustedes verán! Adelante, señor director. No, no me va a estar. ¿Sabes que me ha estado doliendo el cuello, pues? ¡Oh, de nuevo! Y fui al giro práctico. Me dijo, mira, si te sigues doliendo y tú sigues bailando, esto solamente se va a complicar. Me han sacado hoy día las placas. El resultado es que tengo una discopatía y una cervicalgia. Eso me está causando mareos, dolores de cabeza, dolor constante y todo. La pinta profesional de los doctores es que no debería de bailar. ¡Pero! ¡Salta! ¡Salta! Alexandra de Negri, ¿qué es lo que tienes en el cuello? ¿Qué es lo que ha pasado? Mira, yo creo que tengo una lesión de hace tiempo. No sé si he nacido con este tema o no, pero de hecho con el baile y con el ritmo que tenemos acá, los cambrés y todo eso, empecé a tener un dolor muy, muy fuerte. Y básicamente, en sencillo, el cuello debería tener una curva normal, que es como así. Yo lo tengo completamente al revés. ¡Ay, ay, ay! O sea, así. Y eso me genera mucho dolor. No duermo bien porque no para de doler. Estoy tomando arcoxia ya para desinflamar. La semana pasada yo le decía a Ale, la semana pasada, antepasada le decía a Ale, por favor, de verdad, me asusté tanto cuando vi la placa, la hemos podido ver además en escena, en el video, cuando vi que le dije a Ale, no vaya a ser que te partas el cuello, pero me dijo, no, dice la verdad. El médico me ha dicho que yo sí puedo. Lo que yo no puedo es seguir bailando porque sería ya absurdo de su parte y de parte nuestra, pues innecesario el decirle que tenía que continuar. Estamos muy apenados desde la semana pasada y hoy día Alessandra de Negri ha venido para decirle adiós al gran show. Adiós a ese bailarín que ha estado, que no daba más porque se acostumbró a ella. Pero sabes, Raúl, tú me dijiste, hace aproximadamente un mes, que ella ensayaba como bailarín profesional, que eran seis horas o más, y yo digo, todo esto puede haber acelerado esto del cuello. No, sí, por supuesto. Alessandra venía ya con dolores desde el comienzo, desde el primer día, sin ensayar, le dolía el cuello. Y obviamente día a día, horas de ensayo, ha pronunciado este dolor. Y realmente ella, yo la miraba al día siguiente como un poquito cansada, con ojeras. ¿Qué te pasa? No he dormido toda la noche. ¡Wow! De tanto dolor no puedes dormir. Sí, pero vamos a seguir ensayando. Y ella juiciosa ha trabajado. Ha trabajado y acá el jurado lo sabe y yo doy fe de las horas de horas que veíamos ensayar a Alessandra. Se iba y volvía, pero al mismo rato decíamos, pero ¿por qué ya se ya terminó? Vuelvo un poquito más y luego se iba otra vez al baño, regresaba y decía, no, 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 me falta un poquito más. Y se ha quedado muchos días ensayando sola, porque eran más de cuatro horas. De este modo quiero decirle a Alessandra de Negri que quedo gratamente impresionada contigo, con tu tenacidad, Ale. Gracias. Con las ganas que le pusiste al gran show, con la seriedad con que trataste, como a mí me gusta que traten cada cosa. Ay, Ale, de verdad todo el público te quiere, gracias. Quiero agradecerte a ti, Gisela, por haberme invitado. Para mí ha sido un placer, he aprendido muchísimo, he aprendido mucho de Raúl, de Yoni, que es un coreógrafo maravilloso, un maestro, dos o unos maestros. A la asociación por la que estamos trabajando, que están todos acá. Mira lo que le dicen, no, Alessandra, no te preocupes, te queremos. Y realmente para mí ha sido hermoso en todo sentido. Sí, ha habido dolor, han habido otras cosas. Me llevo un recuerdo hermoso, ojalá que pueda volver. Ojalá que esto se solucione pronto. Yo creo que voy a tener que parar un tiempo y ver cómo lo resolvemos. Pero a mí me ha encantado estar acá, quiero volver en algún momento. Y el baile es maravilloso, ojalá que todos tengan la experiencia y la oportunidad de bailar en algún momento, porque ha sido una delicia. También quiero agradecerle a la producción, que son hermosos. Al jurado, que he aprendido muchas cosas de ellos también. Y ha sido un éxito. Y gracias a todos. Gracias, Ale. Gracias por haber robado la oportunidad de conocerte. Flaca Bella, Flaca Bella, que empezó sin saber bailar cumbia. Y terminó bailando todos los ritmos. El aplauso fuerte para Alessandra de Negri. Me voy en la pausa comercial, porque esta noche baila Raúl Romero. Pero, ¿con quién bailará Raúl Romero? ¿A quién traemos a este escenario? En algunos instantes más. La bailarina. Hemos estado preguntándole a varias famosas. ¿Quién quiere tomar el lugar de Alessandra de Negri? Y hay una de lo más valiente. Señoras y señores, ustedes la conocen. Luego en la pausa. Y aquí en... El Grand Show. ¡No se mueva! Alessandra de Negri. Ahora lo sabremos. Tengo que pedir disculpas, porque no alcanzo a cambiarme de ropa. Y la verdad es porque me estoy sintiendo cómoda así. Perdonen, por favor, el que luzca tan esport. Pero es un día especial. Y en esta noche diferente en la cual hemos despedido a Alessandra de Negri. Debimos encontrar a alguien que aceptara el reto de bailar al lado de Raúl Romero y entrando en la novena gala. Quiero decirle al jurado que la persona que les voy a presentar ha ensayado ayer. Hasta antes de ayer no habíamos hablado con ella. No habíamos terminado de hablar con ella. Y el mismo día de ayer dijo sí. Y el mismo día de ayer se vino acá a ensayar. Ayer he tenido la oportunidad de conocerla. Y de lejos le he dicho que debe ser una súper valiente. Porque retos así yo no los hubiera aceptado. Pero ella lo hace feliz. Señoras y señores. El reemplazo de... Alessandra de Negri. Toma su lugar. Pero impone su estilo. Desde el inicio. Con una extraordinaria cabellera negra. Su madre ha venido a acompañarla. Señor director. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Podemos develarla? De vuelta. Viene Chris Soifel. Señoras y señores. Desde hoy, venga la gente. Desde hoy, baila en el programa. El público la recibe con palmas y de pie. ¡Qué bueno! Chris Soifel, señoras y señores. Un placer. Vele, vele, vele. Mírenla, mírenla. Cris, ahí está su mamá. ¡Miren esto! Chris Soifel. Ya tiene el hombre propio, pero no sabe más recordar que toda la familia Soifel tiene un talentazo. Es la hermana de Michelle. ¿Cuántos años tienes, Chris? 19. 19 años. Y al igual que Michelle, ¿tu mamá te hace la ropa? Mi mamá hace todo. El cabello, el maquillaje, todo. ¿Verdad? Le vi haciéndole los peinados, todos los peinados. ¿El maquillaje también? Todo. Señora, buenas noches. Pásale, Denny, el micro. Katherine, ya está. Misela, buenas noches. Katherine, ¿qué tal talento? Coses, maquillas. Me dijo Michelle que tú te haces cargo de todo casi, ¿verdad? Así es, Gisela. Un poquito más para Caterina, para que no tapes el... Ok. Cuéntame. Gisela, bueno, te cuento que, a ver, es amor. ¿Puro amor? Es puro amor y pura dedicación para mis hijos. ¿Pero tú antes maquillabas? Bueno, aprendí con ellas. ¿Con ellas? Michelle, a peinar, a hacer los rulos. ¿Tú la has maquillado hoy a Chris? Sí, también. ¿Qué es esto? Además, la última vez que Michelle estuvo aquí, déjame decirte que qué lindo lo que le hiciste. Toda de blanco y unas sandalias tipo bota. Katherine, un placer. ¿Pensaste alguna vez que Chris iba a estar en el gran show bailando? Sí. ¿Lo querías? Sí, claro que sí. Y ella y todos en casa. Ay, qué lindo, Katherine. Acompáñanos cada semana. Elena, ¿quieres decirle algo a tu hija de 19 años que va a ser el primer baile para ella en el gran show? Antes, quiero decirte que tienes una hija muy valiente. Yo ayer estaba ahí atrás y dije, ¿cómo se atrevió? Y se ha aprendido la coreografía. ¿Quieres decirle algo? Claro que sí, Gisela. Muchísimas gracias primero a ti por la oportunidad al programa. Y a Chris quiero decirte, mami, que te amo mucho. Confío en ti y sé que las ganas que tienes de hacer todas las cosas bien aquí en el gran show, sé que lo vas a lograr. Te amo mucho y toda la suerte. Y le pido a todos los fans que la apoyen muchísimo. ¡Por favor! ¡Por favor! Yo de verdad que ando en las nubes y por eso la vez pasada Zumba se me ha ido. ¿Puedo preguntarle a tu mamá si está de acuerdo con tu chico? No, no le gusta. ¿Sí? Ya, ya. Gracias. No, porque de repente se me va. Katherine, discúlpame. ¿Y estás de acuerdo con que tu hija esté enamorada de chiquito? ¿Estás de acuerdo? ¿Qué te parece? Bueno. Dale, dale. Esa decisión la toma Cris, Gisela. Nosotros como mamás tenemos que aconsejarles siempre. Sí. Pero ellos son los que eligen, ¿viste? Sí. Ahora, ahora. Yo también soy mamá, pero también soy hija. Y yo digo, al principio, mi mami, ¿cómo habrá luchado conmigo? Porque cada tontería me encontré por el camino. ¿No? Imagínate, yo tengo tres hijas. Tres hijas. Mami, perdona, pero de verdad que tus rezos y tus oraciones han hecho efecto, madre. Gracias por todo, mamá. Muchas gracias. Gracias, Katherine. Muchas gracias. Y bueno, si estás tú, nada va a pasar. Siempre mirando, siempre ojito, ojito. Gracias. Hay alguien, Katherine, que ha querido enviarle saludos a Cris. ¿Podemos verlo, por favor, señor director? Quiero ver. Bueno, mi amor, sabes que fue un poco complicado de que yo pueda declarar o algo, pero no quería desaprovechar esta por...